Ya llegó la diversión, con Jimmy todos vamos a bailar Ya llegó la diversión, con Jimmy todos vamos a gozar Estamos contentos de estar una vez más con ustedes en esta hermosa feria Para que la pasen bien, que se diviertan Y espero que una vez más, mi humilde música les agrade Los quiero mucho amigos Que Dios los bendiga siempre Ya llegó la diversión, con Jimmy todos vamos a bailar Ya llegó la diversión, con Jimmy todos vamos a gozar Ya traigo mi sabor, mis pecados como escudo Yo les brindo un sarrojo, diciendo sale calor Y le vamos a seguir, alegrando el ambiente Para que goce mi gente, que hoy se vino a divertir Ya llegó la diversión, con Jimmy todos vamos a bailar Ya llegó la diversión, con Jimmy todos vamos a gozar Ya llegó la diversión, con Jimmy todos vamos a bailar Ya llegó la diversión, con Jimmy todos vamos a bailar Ya llegó la diversión, con Jimmy y todos los ojos ¡Sale calor! ¡Suave, suave, suave, rico! ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Ahora! ¡Sale calor! ¡Sale calor! Y eso es el estilo inconfundible de la nueva imagen musical de México ¡Sencillamente, Jimmy! ¡Jimmy! ¡Joy, hoy, hoy! ¡Jimmy! ¡Jimmy, Jimmy! ¡Súbalo, negro! ¡Súbalo, allá! ¡Súbalo! ¡Jimmy! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Que bárbaro! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Ay, ya! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga esa lugar con dos fena! En la zona de Mendoza ¡Soy mi corazón, hombre! ¡Anda! ¡Oy! 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 ¡Ya ha llegado la hora de gozar, caballero! ¡La hora de bailar! ¡Pero con Jimmy y sus teclados! ¡Y sus teclados! ¡Y sus teclados! ¡Y sus teclados! ¡Timal, estimal, estimalero! ¡Sá, sá, sá, sá! ¡Sá, sá, 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 sá! ¡Sále galón! ¡Sá, sá, sá! ¡Sá, sá! ¡Sá, sá, sá! ¡Sá, sá, sá! ¡Que viene el aplauso, viene el aplauso!